Y continuamos con más, hablemos ahora de la categoría juvenil B del equipo de Xela que se preparó para jugar este día sábado. Vuelven a utilizar las instalaciones de la cantera en Quetzaltenango para recibir a Deportivo Xuchitepeques a las 9 de la mañana. En el cierre de la primera vuelta ya de esta categoría juvenil B que marcha de a poquito ahí jugando sus partidos y en el torneo Fuerzas Básicas también representando al equipo de Xela. Que lo ha venido haciendo de muy buena manera, hay mucho jugador que ha llegado para enrolarse a esta categoría, el equipo de Xela que Mario Camposeco, el equipo de Deportivo Xuchitepeque siempre ha hecho un trabajo muy bueno en sus filiales. Me parece que será un partido sumamente interesante este sábado a partir de las 9 de la mañana. Y ahí vamos a estar acompañándoles con el staff de Lente Deportivo para llevarle la transmisión de la categoría Junelby a través del Facebook Live, el Lente Deportivo Oficial. Ahí nos pueden sintonizar para observar los partidos de las categorías inferiores, pero escuchemos a los protagonistas. Un partido fuerte, un rival que le han venido metiendo a través de la temporada, a ver cómo nos va. ¿Qué tal de vuelta jugar acá en la cantera? Ah, pues no tan bien, digamos por lo mismo que el espacio es muy reducido y no podemos abrir tanto el espacio como nosotros adecuamos jugar. Y bueno, hay que adecuarse nuevamente porque últimamente habían jugado en el Mario Camposeco. Sí, hay que adecuarse. De todos modos, sea en donde sea, yo creo que le tenemos que meter las ganas de siempre y meterle. ¿Iba a ser un partido interesante, el primer enfrentamiento con este equipo de Xuchitepec? Sí, primer encuentro. Por lo que hemos visto y oído de ese equipo, le mete. Entonces, a meterle con todo, como siempre. Pues contento, la verdad que ya de cerrar esta primera vuelta, ¿verdad? Muy buen nivel que hemos demostrado que tenemos, ¿verdad? Pero esto apenas está comenzando también, como le decía la vez pasada. Y hace falta bastante y a trabajar bastante. ¿Y va a ser un equipo que van a enfrentar por primera vez en este torneo? Bueno, muy contento también porque es un equipo invitado de la primera. Entonces, a meterle también porque es un rival que también siempre da bastante trabajo a nosotros. Y más que la cancha, tampoco nos ayuda mucho porque es muy chiquito a lo que venimos trabajando y acostumbrados a hacer, ¿verdad? Y hoy, pues por eso se tomó la decisión de venir a tener acá. Exacto, para acoplarnos y ya el sábado encarar el partido de la mejor manera.